La página de Banadesa yo quisiera darle vuelta, no ha sido nada agradable con estos chismes que hubieron o murmuras de pasillo o murmuraciones de pasillo en las cuales decían que Banadesa el Ejecutivo lo iba a cerrar, quedó bien esclarecido cuando me llamaron al Congreso Nacional y me hice acompañar de la Comisión de Banco y Seguro que el único ente oficial para cerrar el banco, liquidar el banco es el soberano Congreso Nacional. Estamos hablando del artículo 47 también, 47 2018 en el cual se le da a los productores la opción de readecuar y refinanciar sus deudas por 20 años al 2% y pagando 90 días de intereses. Debido a que existió no una interpretación clara con el primer decreto, el gobierno, el Ejecutivo, mandó de regreso para una aclaración de los honorables diputados sobre qué iba a pasar con los intereses moratorios. Ya se contestó esto de parte del Congreso Nacional y ya entró en vigencia la aplicación del decreto 47 2018 para todos los productores de Banadesa. ¿La función de estos administradores de este tipo? Bueno, la función específica, bien lo dicho y comunicado, es la administración, la custodia de todo el patrimonio de Banadesa para poder darle seguimiento a estos préstamos, a estos decretos y buscar mediante una mesa técnica y háblese de mesa técnica, no política, sino que mesa técnica, estas avenidas para ver cuáles serían los caminos para encontrar el financiamiento de forma veloz, de forma rápida para estos productores, para las nuevas siembras y los nuevos créditos que necesitan para las siembras de primera. Gracias.